Tuve una familia antaño Una esposa Pero qué bonitas son Y un hijo Y los enterré junto a todos los que conocía ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas Tú y yo estamos unidos, Talion Mi vida y la tuya ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media Y los Anillos de Poder Celebrimbor El mayor herrero de la Segunda Edad Sauron te engañó para que crearas los Anillos Te torturó a ti y a los tuyos Quizá el dolor sea lo que nos une Debería haber muerto con mi familia Creía que querías venganza Pero solo hay un modo de cerrar el círculo Derrotar a Sauron Es hora de que haya un nuevo anillo El mundo de los hombres Acaba Lo he visto Lo he percibido En los fuegos del Monte del Destino Un montaraz Y un espectro Unidos en la muerte Crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro Un anillo de poder Pero el poder ciega a quienes lo buscan Y aún las más fuertes ataduras se quiebran El futuro que he visto No debe suceder ¡Kelebrimbor! La muerte vuelve a llamarte, Montaraz ¿Qué respondes? Talion Son preciosas ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado No puede cambiarse Debemos dejar este sitio Podemos irnos Un demasiado tarde Ya estamos muertos No 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 Desperta, Daniel El Espectro te llama Yo te llamo ¡Espectro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice tu nombre Talia Talia Kilbrimbor Talion 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 Te encontraré Aquí nunca se sabe qué va a pasar Aquí no hay más que sombras ni muerte Hace semanas que no como nada decente Las arañas no cuentan No debo hacer ruido Debemos derrotarla Los orcos se preparan para la guerra PENTALION ¡PENTALION! ¡RIBÉRAME! ¡ALGUIEN VA A PAGAR POR ESTO! El Espectro El Espectro ¿Por cuánto tiempo? El Espectro MONTADA ¿¡MONTADA! ¡MONTADA! ¡MONTADA! ¿PERPAR POR ESTO! ¡Eso es lo que dicen todos antes de morir! Estoy cerca. ¡Menudo festín! ¡Ejecciones, grog y una buena pelea! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡No! ¿Por qué eres tan callado? ¿Qué es eso hoy? Al espectro. Si se cae alguien, me río. Y si pisa una bosta de Karagor, pues me río el doble. Y eres de lo más normal. ¡Esta no será la última ciudad de Gondor que tomemos! Creí haber escuchado algo. ¡Carlo alcanza! ¡Eso! ¡Fuera! Despejado. ¿Conejos? No puedo vivir a base de conejos. Apenas tienen carne. Pero esas jugosas fratas ensargadas, eso es otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una araña no libera a su presa, Montaraz. A menos que se presente una presa o una. Te he llamado por una razón. Quiero que me lo devuelvas. ¡Ahora mismo! Eres valiente para ser un hombre. Pero no será tu espada la que lo salve. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Yo ya lo he dado todo. No, todo no. Al menos aún. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella la araña. Siempre cumple su palabra. Yo tampoco lo entregaría. Yo tampoco lo entregaría. Espera. ¡Talion, no! Toma tu premio. Me impresionas, Montaraz. Mucho ha de significar para ti. Coge a tu títere antes de que muera. Nos has condenado, Talion. Su poder ya era inmenso. Y ahora le has dado el mío. He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo. Debemos recuperarlo, pues. La guerra que viniste a librar no está aquí. El anillo se ha perdido. Mira, pues. Hacia Minasici. Y los ejércitos del Señor Oscuro. Mira hacia el Palantir. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. Debemos proteger el Palantir. Minasici. Debo saber si la visión de la araña es cierta. No se detendrá hasta que toda la Tierra. Mamia alcalde. No se detendrá. La araña nos ha mostrado la verdad. Gondor no puede perder su última fortaleza en Mordor. La prioridad es el Palantir. Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron. Con él sus ejércitos serían imparables. El destino de la ciudad no importa. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos. Y podría llevarnos hasta el Palantir. Encontremos a un gusano y hagámosle hablar. ¡Suscríbete al canal!